¿Cómo le gustaría permanecer cerca y llegar muy lejos en su vida profesional? El Colegio del Sur de Idaho le permite obtener su título aquí, en casa. Elija entre 10 títulos de licenciatura y 5 programas de nivel profesional. Representantes de Idaho State University se encuentran en el campus de CSI y trabajan con usted para lograr sus metas educativas. Dos años en CSI y dos años más en ISU, aquí en Twin Falls. Idaho State University ha proporcionado títulos de licenciatura y maestro al Valle Mágico por más de 20 años. ¡Llame hoy mismo!